y de educación de los que vamos a hablar ahora mismo. Y es que las escuelas en mal estado siguen siendo un problema en el país y aunque el Ministerio de Educación realiza las reparaciones, éstas se sabe que son insuficientes para atender la alta demanda escolar. Para la segunda quincena de febrero está previsto que inicie el ciclo escolar 2023 en el sector público, pero hay algunos centros educativos, principalmente en el interior del país, que aún tienen daños en su infraestructura. Según el Ministerio de Educación, hay unas 6.000 escuelas a nivel nacional que necesitan algún tipo de reparación. Tenemos un promedio como de unos 1.600 pendientes, que son los que vamos a ver cómo los podemos seguir atendiendo, pero la mayoría se han atendido con temas básicos como agua y saneamiento, techos principalmente. Pero los más afectados son los estudiantes del Departamento de San Marcos, porque en 2012 hubo un terremoto que dañó las instalaciones, y a una década de ese fenómeno natural, aún no han sido reparadas en su totalidad, pese a que el proyecto está a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Encontramos todavía un remanente de los que habían sido afectados por el terremoto en San Marcos, entonces de esos también hemos ido avanzando. Para este año, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 22.254 millones de quetzales, pero de ese monto, 15.000 millones de quetzales están destinados para el pago de salarios de maestros y unos 7.000 millones de quetzales para gastos de funcionamiento. Alejandro Castillo, Fuerza Informativa Azteca.